Hola, buen día, amigas, amigos. Estamos con Loweila Mient el Mami, Lala, para los amigos Lala como activista. Lala Loweila es abogada saharaui. Trabaja defendiendo a los migrantes que llegan desde África a Canarias por vía marítima, por lo que se ha dado en llamar la ruta canaria, jugándose la vida ya que se les niega un visado, simplemente como consecuencia de eso y de otras razones que después seguro que Lala nos va a contar. Su papel como abogada y su activismo en defensa de los derechos humanos y concretamente de los migrantes, de los derechos de los migrantes, le ha llevado a protagonizar el documental Aquí estamos, de Javier Ríos, con quien tuvimos la oportunidad también de hablar aquí en presencia hace unas semanas. Un documental que está a punto de estrenarse y sobre el cual hablaremos después. Lala Loweila dice en su perfil de Twitter, abogada saharaui con el corazón en Canarias, creo en la amabilidad y la ternura como posicionamientos políticos. Y la hemos escuchado decir frases como estas, permítanme que las lea. Las fronteras hay que derribarlas, hay que ayudar a quienes llegan, pero no desde el paternalismo, sino de tú a tú como hermanos que somos. Lala, muchísimas gracias por estar con nosotras, compartiendo tu tiempo, gracias por estar construyendo ese futuro al que aspiramos, haciendo el futuro, trayendo al presente ese futuro al que aspiramos todas y todos, la mayor parte de la gente. Te hemos presentado, como mucha gente te conoce, pero ¿qué dirías tú para presentarte? ¿Qué dirías de ti misma? Buenas tardes, muchísimas gracias presencia, por tenerme a mí presente por lo menos para poder hablar y denunciar también a través de vuestra red en este caso, porque creo que el activismo debe formar parte de la vida de las personas que tenemos el privilegio, la fortuna de poder vivir, hacer y deshacer en cierto modo dentro de este sistema. Entonces agradezco muchísimo que hayáis contado conmigo y también la presentación. Dicho esto, yo me considero que, por cierto, la frase que has leído, además, es una frase de Roy Galán, que es de un escritor de Laguna al que yo adoro, no me siento muy identificada con lo que dice, ¿no? Y él relata un poco que no hay nada más revolucionario que tratar bien a los demás, ¿no? Pues esto un poco es mi filosofía. Yo creo que da igual si somos personas migrantes, porque al fin y al cabo todos somos migrantes en la vida, pero creo que no hay nada más revolucionario que tratar bien a los demás. Implica desde tu familia, la gente a la que tú quieres y de tu entorno más cercano, hasta muchísimo más amplio, ¿no? Lala, ¿y qué es lo que te llevó al activismo? ¿Cómo es que llegas al activismo? Porque llevas desde muy joven, ¿no? Bueno, eres una persona muy joven, pero mucho más joven, ya estabas, ya ejercías como activista, ¿no? ¿Qué te llevó al activismo? Yo creo que es educacional, obviamente, que depende del entorno en el que cada uno se críe, pero yo concretamente, mis circunstancias personales, ser saharaui, vivir fuera de mi país, que es el Sahara Occidental, porque yo hasta los ocho años me crié en un campamento de refugiados. Tener una realidad diferente, hasta los ocho años yo no era consciente de dónde estaba ni cómo estaba. De hecho, a mí cuando me preguntan, ¿no? ¿Te criaste en un campamento de refugiados? ¿Qué supuso eso para ti? Digo, pues precisamente para mí no supuso nada, porque hasta los ocho años uno o una no es consciente dónde está, de cómo está, ¿no? Lo que le importa es jugar, ser feliz y estar con su familia. Y al final yo tenía eso, podía jugar en el desierto hasta que se fuese la luz, y que la única luz que teníamos era la de la luna, y jugar con mis primos, mis hermanos, ¿no? Y criarme en un entorno que yo considero que fue un entorno sano. ¿Qué pasa? Que después, para los adultos, la realidad es totalmente diferente. Estás en una zona de las más inhóspitas del mundo, que es en mitad de un desierto donde no hay nada alrededor, que es al sur de Argelia, en Tindú, estás viviendo de la ayuda humanitaria, te han echado de tu país pensando que era algo provisional, pero al final llevas más de 45 años. Entonces, un poco todo esto es lo que hace y empuja a que las personas migren, ¿no? Entonces, para mí migrar es un derecho, y yo siempre como tal lo proclamo y lo reclamo. Y siempre, además, lo pongo en contraposición a si un europeo puede salir y disfrutar y hacer un interraíz, un inmigrante, en este caso africano o del continente latinoamericano, tiene los mismos derechos a hacer. Y su pasaporte y su vida tampoco valen menos, ¿no? Y yo, como migrante, a la que le ha tocado esa realidad, pues vivir expulsada de mi país en un campamento de refugiados, porque yo nací en un campamento de refugiados, en una zona cedida por Argelia provisionalmente, pero que ya no es tan provisional, que ya llevamos más de 45 años, ¿no? Yo no puedo separar lo que yo soy como migrante refugiada y mujer y africana, de lo que yo voy a contar. Si lo que buscáis es que sea objetiva e imparcial, no puedo serlo, porque obviamente yo he vivido lo que es que repartan tu país, destrocen y dividan a las familias, que unas vivan bajo la ocupación, la vulneración de derechos humanos sistemática en los territorios ocupados de Sáhara Occidental, porque día sí y día también. Ahora mismo tenemos a una activista que se llama Sultana Jaya, que es conocida, que su casa está asediada mañana, tarde y noche. Y a esto se ha sumado, además, que es que los que vivimos en el campamento de refugiados vivimos a base de la ayuda humanitaria. No hay hospitales, no hay educación, no hay, excepto los recursos que hemos creado nosotros mismos, ¿no? Sáhara Occidental fue colonia española hasta el año 75. España la abandona, ilegalmente firma unos acuerdos tripartitos, y no porque lo diga yo, lo dice el derecho internacional. España cede un territorio que no es suyo a Mauritania y a Marruecos, y eso nos ha empujado a nosotros a la desgracia en la que estamos hoy en día, que es que Marruecos pisotea nuestra identidad, nuestra nacionalidad y nuestros derechos, ¿no? Y después, al final, cuando uno llega o una llega a territorio europeo, pues no ven toda esa realidad, que yo he salido por las consecuencias de lo que España ha hecho conmigo, con mi país. Si España no hubiera entrado, no se hubiera llevado todo lo que se está llevando en acuerdos comerciales con Marruecos, si no se vendiera armas a Marruecos, si no se firmaran acuerdos de todo tipo, pesqueros, comerciales, de saqueo de recursos naturales a mi pueblo, pues yo no hubiera salido de mi pueblo. Si mi pueblo no hubiese sido ocupado, tampoco hubiera salido. Hubiese sido abogada, me hubiese formado y hubiese trabajado en mi país. Pero, ¿qué pasa? Que este sistema está conformado para que unos tengan y otros no. En cierto modo, hemos vendido que hay un paraíso en Europa y que las personas pueden formar parte de ese paraíso donde se puede consumir, donde puedes trabajar y donde puedes salir del continente donde no tienes recursos porque te los han quitado. En cierto modo, ¿uno qué va a hacer? Pues salir. Y yo probablemente que fui de las refugiadas, yo digo de las refugiadas, de las migrantes privilegiadas porque salí en avión, porque trabajo de lo que quiero, porque pude estudiar, me pude formar, tengo a mi familia aquí, estoy sana, mis preocupaciones son de primer mundo, tengo privilegios y un bienestar social diario donde soy consciente de que esos mismos privilegios se sostienen porque hay otras personas que no y que son las mismas personas a las que yo presto asistencia en dependencias de comisaría, de juzgado y demás. Y esto mismo un poco sitúa a una persona, si es consciente y es capaz de verlo, en una posición de responsabilidad. Que yo siempre digo que uno la puede asumir o puede hacer que no existe y que no la vea. Para mí, asumir tu responsabilidad dentro de los privilegios, los privilegios como mujer negra, los privilegios como mujer africana, los privilegios como refugiada, los privilegios como migrante, yo asumo mis privilegios incluso estando en Canarias, en que soy consciente de que lo que yo tengo hay personas que no lo tienen y de que yo en cierto modo soy responsable. Pues todo eso me ha hecho encaminar a ser activista o a luchar por lo menos dentro de los movimientos sociales en la medida de lo posible por concienciarme y concienciar a mi entorno. Has hecho un repaso al hablar de las causas que te llevaron a migrar, que llevaron a tus padres a migrar y tú con ellos. En realidad has hablado de las mismas causas que le pasan a tantas, a la mayor parte de los migrantes que salen forzados por la situación. Y eso nos lleva a hablar de la ruta canaria y de la situación de tantos migrantes que están llegando desde el Sáhara, justamente, no salen desde el Sáhara occidental, desde los territorios ocupados, llegan de mala manera en Cayucos a las Islas Canarias y se encuentran con que se quedan ahí. O sea, las islas se convierten en prisiones. ¿Nos puedes comentar qué pasa en la ruta? ¿Cuál es la situación actual en este momento? Cuéntanoslo. La ruta canaria es completamente diferente a otras rutas. Es una ruta nueva que por la represión que se ha venido viviendo en la zona mediterránea, concretamente en el norte de Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, que son zonas donde se militariza y se reprime a la población para que no salga. Hay que entender también una cosa muy importante. Las personas migrantes, y concretamente las africanas, no están pudiendo salir de sus países de origen porque no se les dan visados. Un visado para alguien que tiene familia en España, que tiene medios económicos, es inviable, es algo imposible. Es decir, salir de una forma digna, legal y segura, en un avión, con un billete, y en las mismas condiciones que lo haríamos el resto, no puede. Y esta situación les empuja y les aboca a tener que buscar un mecanismo que es el peor para mí de todo, que es jugarse la vida. Es meterte en una lancha neumático a veces con parches pegadas de aquella manera en la que una persona sube sin saber cuál es su rumbo y cuál es su destino. Es subirte en un cayuco o en una embarcación tipo patera también, donde solo hay que asomarse para ver el contenido de la misma y saber si nosotros seríamos capaces de poner nuestra vida a nuestra familia o a nuestros hijos o hijas dentro de esa embarcación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y el informe de Frontera Sur de la Asociación Pro Derecho Humano, el año pasado llegaron 41.000 personas de manera irregular. 41.000 de las 748.000 que entran. Es decir, hay 748.000 personas extranjeras que entran al Estado español y de ellas solo un 4%, solo 41.000 entraron de manera irregular. Para mí estos datos son muy importantes y son esenciales porque es para entender que la inmigración irregular del total de la inmigración solo es un 4%. Lo que a su vez supone que siempre se pone el foco, y esto es un problema que tenemos, tanto los medios de comunicación, la narrativa que se emplea, los discursos de auge de xenofobia, todo lo que estamos viendo es sobre un 4% de la inmigración en su total. O sea, todo el foco va destinado también a frenarla y al final la inmigración, precisamente porque es un derecho y es algo natural y innato en las personas, no se puede frenar, no se puede contener, ¿no? Y buscan todos los mecanismos para hacerla y al final pues la Ruta Canarias, dentro de todas las rutas que hay, supone ahora mismo la mitad, por lo menos el año pasado, fueron 23.000 personas las que entraron, ¿no? Y tenemos una cosa que se llama la insularidad, que es que somos ocho islas, y de cierto modo cuando llegan las personas, pues un poco se sienten atrapadas, porque también hubo una medida por parte del Ministerio Interior hasta el mes de abril, donde se atrapó a las personas de manera irregular, sin ninguna motivación de ningún tipo, donde se privó a cualquier persona de la posibilidad de salir, ya que fueran solicitantes de protección internacional, ya fueran, por lo menos personas con pasaporte completo en vigor, ya estuvieran documentadas o no, no tenían la posibilidad de salir, aún teniendo familia o aún viniendo sus familiares. Por suerte, desde el mes de abril, concretamente, esta realidad ya se ha visto totalmente modificada. Se están haciendo derivaciones para que las personas vayan a otros espacios en la península, que un poco, esto siempre lo decimos, Canarias es trampolín, no es destino. Todas las personas llegan porque estamos próximos al continente africano, a unos 100 kilómetros aproximadamente de la isla de Fuerteventura. Entonces, escogen esta ruta porque es la más próxima y la más cercana. Y cuando llegan, un poco, su idea es seguir, seguir el tránsito, no es quedarse en Canarias, porque Canarias, obviamente, la posibilidad de poder trabajar, regularizar su situación o solicitar protección internacional, se les hace bastante complicado. Hay algo que nos está ocurriendo ahora mismo aquí y es que no hay recursos, no hay recursos humanos, no hay recursos materiales, la acogida no está siendo una acogida. Hay personas que están en naves, hay personas que están en muelles, hay personas que se están quedando en un cate, que es como una extensión de una comisaría policial nacional, más de 72 horas. Y esta se ha venido repitiendo de manera sistemática cuando en Canarias, y esto es importante, la primera patera que llega hace más de 26 años. En el año 94 no llega la primera patera. Por lo que esta ruta no es nueva. Para nada es nueva y también no queremos que se repita, por lo menos, aquellas tiritas y parches que vulneran derechos fundamentales y vulneran derechos humanos, que es privación de libertad, que es vulneración de la dignidad, que es invisibilizar a las personas que llegan, que es deshumanizar. Ahora hay naves donde las personas están hacinadas en condiciones que yo creo que no nos gustaría estar a ninguna de nosotras, y también están en campamentos, en una carpa durmiendo, y por supuesto que esto es una responsabilidad de todas, desde el minuto uno de las personas que trabajamos con nuestros compañeros y compañeras que llegan del continente africano, hasta las mismas instituciones. Es verdad que el año pasado nos vimos en unas circunstancias muy, muy sensibles. Llegó un momento en que las instituciones no dieron respuesta y esa respuesta misma salió del pueblo. El pueblo canario fue capaz de salir y crear comisiones, apoyo jurídico, apoyo de vivienda, acompañamiento para solicitud de protección internacional a comisaría, acompañamiento a aeropuertos para garantizar la salida de las personas que llegaban, comida, techo, para que las personas se pudieran bañar y disfrutar de una manera digna, por lo menos provisionalmente, en casas del resto. Y yo creo que en un Estado democrático de derecho que el pueblo salve al pueblo es maravilloso porque al final un poco es como funciona el sistema, pero debe ser obligación de las administraciones públicas y para eso yo también pago mis impuestos como africana, residente dentro de España para que precisamente cuando alguien llegue se le garanticen sus derechos. Y dentro de esta ruta, no sé si tú me vas a querer preguntar algo más, hemos vivido diferentes realidades. Por suerte, ahora mismo Canarias ya no está siendo la cárcel que era, ya las personas pueden seguir su tránsito y se están haciendo las correspondientes derivaciones del ministerio. Bueno, no sé si tú quieres comentar algo más de la ruta canaria. Lo cierto es que el documental que está a punto de estrenarse y del cual nos gustaría que nos hablaras, aquí estamos, cuenta un poquito esta historia, ¿no? Quiere llamar la atención sobre esa realidad y el peligro que se corre en este momento, ¿no? Tenemos un... Sí, además este documental es esencial porque yo creo que a través de la cultura y del arte uno abre los ojos muchas veces porque uno está en su realidad viviendo su realidad que a veces la realidad es pagar la luz desorbitada que hay ahora mismo en todo el Estado español, ¿no? Pero es verdad que cuando uno va y disfruta de una obra de teatro, de música, de un documental, de una película, pues puede llegar a esa persona a lo mejor más de lo que llegaría yo contándole los propios testimonios de las personas a las que asisto, ¿no? Da además la casualidad que este documental surge gracias precisamente a las frases del pueblo es quien salva al pueblo que comentaba antes y es precisamente aquí estamos, aquí estamos. Son un grupo de personas que trabajan en La Laguna, en el municipio de La Laguna en Tenerife y que precisamente por la creación de los campamentos de las raíces de las canteras donde las personas migrantes están pues de acogida empiezan a crear redes, lazos para poder acompañarles en todo el proceso porque no llegaban dentro de las mismas ONGs no llegaban a todas las personas que necesitaban una asistencia de calidad y una asistencia ya no solo letrada sino emocional, de acompañamiento, de que te entiendan, de salir, de un montón de circunstancias porque si yo vengo en una embarcación con 30 o 40 personas más y he sufrido un tránsito duro donde han fallecido 10 personas de la embarcación en la que yo vengo donde yo no sé si voy a vivir o si voy a morir donde me he tenido que comer mis propios excrementos y he tenido que beberme mi propio pis y he tenido que tirar cuerpos de esa embarcación y llego y me criminalizan y nadie me dice que qué me pasa y nadie me presta asistencia y nadie es capaz de mirarme a los ojos y todo se vuelve un sistema de atropellos de invisibilización y de criminalización porque esto es algo que nosotros necesitamos y este documental un poco lo refleja que es que las personas vean que migrar no es un delito no es un delito es una infracción administrativa y yo además en el documental le hablaba es como el gesto de quitarnos la mascarilla incumplir con las medidas del COVID ustedes se imaginan que por quitarnos la mascarilla incumplir con las medidas del COVID nos detengan nos metan en un campamento hacinados con mil personas nos ultrajan dejemos de existir y ya no seamos Juana y Lala seamos ya la patera 130 o la patera 121 y al final es un sistema de invisibilización porque tú has venido de manera irregular y como has venido de manera irregular da igual lo que hagas no he venido de manera irregular porque no me dejan salir con un visado si yo pudiera venir vendría de una manera digna, legal y segura para mí probablemente además mucho más barato muchísimo más que esta es una comparativa muy buena y me alegro que me hayas hecho la puntualización ¿por qué? porque para que una persona migrante salga concretamente de Marruecos sin ir más lejos voy a hablar desde Marruecos una ruta le puede salir entre 3.000 4.000 euros aproximadamente llegar a Canarias que es un viaje a las Maldivas en un resort por lo menos dos meses para una persona europea para que os hagáis una idea que eso es dinero y esfuerzo de toda su familia porque cuando una persona migrante sale no sale sola y sin mirar atrás sale con la mochilita de toda la comunidad que eso también hay que entenderlo porque es una carga emocional con la que ya parten y una carga económica también porque es el sostenimiento familiar y a eso se le suma que cuando llega después del tránsito porque no ha podido salir con un billete de avión que un billete de avión está en torno a unos 200-300 euros a Madrid que ellos ni siquiera quieren venir a Canarias pongamos a Madrid como punto de de unión al resto más un visado y la expedición de su correspondiente pasaporte y demás vamos a poner unos 300-400 euros en total pues venir de manera irregular y jugándose la vida que es un bien mucho más preciable pues cuesta 3.000-4.000 euros si tienen suerte y dependiendo de donde salgan porque es verdad que también ahora se han creado como diferentes rutas dentro de la ruta de Canarias porque tenemos a personas que salen de Mauritania Senegal y tenemos a personas que están saliendo de Sahara Occidental o del sur de Marruecos Layun Dahle cerca aproximadamente o bien las que están saliendo de Safi Agadir depende o Guelmín en algunos casos que son los que están llegando a las islas más próximas al continente o los que salen de la zona más sur que cuanto más al sur salen Mauritania Senegal más probabilidad de que aparezca la patera desaparezca completamente o de que llegue con un gran número de fallecidas dentro de la patera que ya en los últimos meses hemos visto a dos una que ha terminado en Cabo Verde y otra que ha terminado en Trinidad y Tobago o sea imaginaros salió desde Senegal y ha terminado desde Mauritania perdón y ha terminado en Trinidad y Tobago obviamente no hay ningún cuerpo ¿no? y esto un poco viene en el libro a lo que me planteabas del documental este documental surge precisamente por eso porque el mismo pueblo que es el que salva al pueblo se crean diferentes asambleas de apoyo de Somos Red Jurídico y de Somos Red de Apoyo en Gran Canaria en Tenerife y concretamente de aquí estamos en el municipio de Laguna donde se crean perdón aquí estamos es una red de apoyo que llega para recibir a los migrantes y conformada por personas privilegiadas dentro de este sistema y dentro de este mundo ven que lo que está ocurriendo con las personas migrantes que llevan es un atropello de derechos que se ven atrapadas que se ven frustradas que no hay una tragedia mayor que sobrevivir a una tragedia como es venir a una embarcación y que encima te pisoteen y no valga tu vida porque vives en una tragedia constante ¿no? que te criminalicen y que además nadie te informe porque esto es algo que pasa que el derecho a la información alguien tendrá que trasladarme un poco qué es lo que pasa para que yo pueda elegir y un poco esto se dejó de hacer y gracias precisamente a las redes de apoyo y a las asambleas de apoyo que se crearon pues un grupo de personas que se reúne y que quiere luchar porque esto cambia y acompaña y ve y se sensibiliza con esa realidad de las personas africanas que llegan pues surge este documental también donde participamos pues profesores de la Universidad de la Laguna donde participa Abdu que es una de las personas que ha vivido además y vino en una patera con más de 100 personas en una embarcación de 26 metros aparece también la directora general de la infancia que habla sobre los menores CEAR aparezco yo como letrada hablando sobre los procesos sobre todo qué es lo que pasa porque las personas vienen como vienen y surge este maravilloso documental para al menos que de Javier Ríos junto con MAPES Producciones para al menos enseñar qué es lo que está pasando en Canarias porque en la península en todo el Estado español y en Europa no se sabe de la ruta de Canarias no se sabe que existimos y que hemos estado cerca prácticamente de convertirnos en lesbos donde las personas estaban en campamentos que siguen estándolo y donde además se les privó de la posibilidad de salir y se volvió asfixiante para quienes creíamos que eso era ilegal e injusto pero también para las mismas personas afectadas que nos miraban y temblaban por ver a un policía temblaban por ir al aeropuerto y no habían cometido ningún delito excepto entrar y querer modificar y cambiar su realidad y su vida entonces qué mundo estamos construyendo porque yo que trabajo por las personas que llegan cuando me asomé por primera vez en una embarcación y vi las latas y vi lo que sobraba de su ropa de lo que sobraba de la ropa dentro de ese cayuco uff ahí es cuando dices tú ojo yo voy a prisión toda la semana y en prisión están más garantizados los derechos fundamentales de las personas que de los migrantes que están dentro de los centros de entrenamiento extranjero y en Canarias tenemos tres por suerte ahora vacío pero es una realidad que nos toca y yo he llegado a esto a mi activismo y a mi frustración y a mis ganas de romper con esta dinámica de criminalizar porque yo me senté y entré como voluntaria con unas compañeras y entramos como voluntarias porque fíjate hasta qué punto estábamos que el director del centro de entrenamiento extranjero un policía nos dijo hay unas personas que están en un estado muy delicado que han venido en una embarcación muy delicada que se encuentran en este espacio y hace falta psicólogo les hace falta porque dentro de estos espacios todo es subcontrata y lo único que hay es un médico o unos enfermeros o unos auxiliares para lo básico se les da una pastilla y vete a dormir 60 días sin cometer ningún delito entonces estamos haciendo algo terrible que es criminalizar la pobreza porque probablemente si un migrante rico no estaríamos hablando y criminalizar la entrada irregular que no es un delito y que además por un motivo humanitario porque les hemos empujado porque no les damos visado no puede suponer llevar aparejado todo lo que lleva que es vienes te detengo me da igual tu tragedia vas a estar privado de libertad 60 días en un centro sin psicólogo sin nada y además te voy a devolver de manera violenta y esto para las personas a las que nos mueve la vida no podemos dejarlo pasar por alto y a mí me dicen bueno vete a tu país a reclamarlo yo me siento un poco parte yo llevo toda mi vida en Canarias y soy igual Canaria que Saharaú que de todos lados del mundo y si mañana por las circunstancias de mi vida terminan en Saharaú voy a exigir lo mismo en Sahara si termino en Marruecos pues probablemente igual esto es una crítica hacia todos los estados y hacia las administraciones que al fin y al cabo somos también las personas que conformamos este estado en realidad lo que estás describiendo no solamente es a este estado es a este sistema tenemos un problema con este sistema pero también es verdad que hay personas como tú como tantos activistas y como personas como Javier que dirigen un documental como Aquí Estamos o la red Aquí Estamos todas estas redes de apoyo de las que hablabas que están trabajando que estamos trabajando por tratar de construir otro mundo creo que eso también nos abre el futuro totalmente además yo siempre lo digo siempre somos un poco pesimistas porque contamos todo lo malo y lo que hay que cambiar y lo que queremos hacer pero hay tantas cosas y hay tanta gente haciendo pero tanta gente y yo para mí ha sido un aprendizaje totalmente este último año porque es tanta la gente que fue capaz de mirar los ojos cuando las administraciones no lo hicieron que fueron capaces de ponerle nombre y dejar de pensar que era la patera 120 o 111 no se llamaba Abdul se llamaba Ahmed y tenía una historia y un hermano y su madre y ha venido aquí porque le ha pasado esto y al final somos yo creo que muchas las personas que estamos haciendo y nos quedamos siempre y yo no pretendo ser pesimista con mi discurso ni mucho menos porque además soy muy optimista me he dado cuenta de que hay muchísima gente que está concienciada y que haya personas que no estén dentro de nuestro círculo de nuestro entorno y a las que nos gustaría contarles mucho este tema que son capaces de levantarse en mitad de la noche y poner en riesgo su vida para salvar la vida a otras personas que se llama Juan que se llama Pepe que son conejeros que llevan toda su vida en Lanzarote o Juana que ve que le duele y que quiere denunciarlo o María que llega a una embarcación y se pone a llorar y quiere prestar algún tipo de asistencia ¿no? entonces en cierto modo este documental para mí enseña un poco origen testimonio personas que trabajamos en el campo y un poco lo que ha pasado en Canarias para que se sepa ¿no? y precisamente para evitar que suceda porque tenemos responsabilidades con las vidas que llegan y quedarnos con que hay muchísima gente sumando ¿no? y sobre todo con la generosidad también de Javier Ríos que a él también posicionarse le ha costado y él con su generosidad con el grupo de Aquí Estamos han conseguido esto con este documental se llama Aquí Estamos y hay una frase muy buena que la dice además un profesor que dice un poco que que resume un poco yo creo que este documental ¿no? Ellos están aquí porque nosotros estamos allí y es que esa es la realidad las empresas el saqueo cooperación al desarrollo la colonización en pleno siglo XXI terminio de todo tipo de posibilidad del continente africano y también el latinoamericano empuja a que la gente tenga que salir y precisamente nosotros estamos aquí porque ellos están allí ¿no? y porque nosotros y porque vosotros estáis allí un poco es si España no me hubiera colonizado yo no hubiese venido ¿no? la rineta de la que hablaba al principio Muy bien muchísimas gracias no sé si quieres añadir algo Yo creo que más o menos se lo he contado todo muchísimas gracias a vosotras por invitarme y por dejarme ser altavoz por lo menos de mi causa que es el pueblo saharaui y de la causa de muchísimas personas migrantes que vienen del continente agitana Muchísimas gracias Lala muchísimas gracias ojalá lo vean millones de personas el documental que ha dirigido Javier Ríos aquí estamos y que ha protagonizado Loeila Mint con quien acabamos de hablar muchas gracias muchas gracias